Hola a todos, seguro que muchos ya se enteraron de lo que van a estrenar de los Power Rangers Dino Fury aunque yo les digo por escrito Dino Fury que se una... no se mucho, se alguna cosa de esto solo se que bueno ya saben como ya todos saben se trata de Rangers con nuevas habilidades y también un poco con nuevos enemigos pero no tengo mucho que decirles pero les voy a mostrar algunas imágenes o no se no es mucho pero son algunas cosas que seguro que vieron en el trailer o no se en algunas cosas en Instagram pero mejor les muestro las imágenes para que lo entiendan mejor y ahora ¡Gracias por ver el video! 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 tengo pero estoy seguro de que la serie de que la serie más bien esta temporada va a estar muy buena bueno hasta acá el vídeo de hoy pero si les gustó este vídeo suscribanse y bueno pongan en los comentarios ya saben vamos rangers